grandes oportunidades que te regala la vida pues de recibir a un hombre luchador a un artista a un hombre que no tiene colores que es en blanco y negro que te lo dice todo como va y cuando lo siente de un ser humano del cual profeso pues un respeto y además a quien le tengo una gran amistad el micha está con nosotros de maravilla oye si te fuera a preguntar el micha es un hombre de suerte un luchador o es realmente un tipo constante constante y sé que la constancia es la virtud que hace que uno gane siempre porque los talentosos existen pero hay tantos talentosos en su casa así mismo no lo sabes hay que tener constancia y sé que el tiempo es un grado de hay que darle hay que darles para adelante y para adelante para adelante para adelante tú no te puedes quejar del 20-22 que me conoce y sabe el que me conoce sabe que hay gente que dice que te conocen pero usted que te conoce si el que me conoce sabe que no me puedo quedar de nada y menos ahora ahora las cosas están mejor que nunca y nunca han estado mal viene el 20-23 con nuevas y además con muchas sorpresas y quiero que me hables de eso si el 20-23 viene cargado de cosas buenas para mí y para los míos para mis fanáticos se van a sentir orgullosos de siempre haber estado apoyando a este humilde servidor viene mucha música todo con vídeo viene mi disco ahora el 3 de marzo sale mi disco viene gira por europa gira salir para colombia colombia me encanta mi colombia yo fue mi primera gira cuando estaba en cuba y fui a colombia por poco no regreso porque te ríe estuve en medallos y todo el mundo es lindo las mujeres preciosas un público maravilloso cuando es que vas a colombia no te hace parte un presentador como ganó llévame contigo para ti